Y... Buenas tardes. Estoy con algunas de las estrellas de la telenovela en nuestra academia. Se llama Ladrón del Corazón. ¿Pueden ustedes presentarse? Me llamo Kate. No risk choice. Me llamo Coralda. Me llamo Will. Y pueden ustedes también describir tus papeles. Yo soy agente de policía y tengo un hijo que se llama Chancho. Ay, yo soy la mamá de los drones. Yo soy la hija de los ladrones. Me llamo Madrid en la telenovela. Yo soy el padre de la familia Rica. Me llamo Felipe en segundo. ¿Y qué es tu aspecto favorito del proceso de hacer la telenovela? Para mí, las personas y las profesoras. Porque las personas son muy divertidas y cómicas. Me gusta escribir las líneas. Yo también. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Bueno. ¿De dónde vino la inspiración para el primer episodio de la telenovela, Ladrón del Corazón? Las películas de queso. Sí, queso. Sí, con experiencias ricos. Sí. Sí, romántico, chico, chica. Y también esa canción por Shakira. Sí. Sí. Hay una canción que se llama Ladrón. Ah, ¿dónde están los ladrones? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienen ustedes experiencia con la interpretación antes del académico? No. 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 ¿Qué secretos pueden ustedes decirle al blog sobre el episodio que viene? No podemos decirles nada, no siento. ¡Nada! No siento. Tenemos un vicente y no podemos decir. Sí. Somos profesionales. Sí. Sí. Pero será fantástico. Sí. No te preocupes. Y de dónde van los disfraces? ¿De dónde van los disfraces? Sí, es muy especial esta cara. Ah, sí. Y finalmente, ¿cuántos episodios de Ladrón del Corazón habrán? Seis. Seis. Ocho. Diez. Siete. Ocho. Depende. Depende. Pues, en el hogar, ustedes pueden ver los episodios de la telenovela en tutube. Pero por ahora, adiós. 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 Adiós.